El Concello de Urensa ampliará desde el sábado 30 de octubre hasta el martes 2 de noviembre el horario de apertura de los cementerios municipales de Santa Mariña, San Francisco y Ascaldas con motivo de la celebración de todos los santos y fieles difuntos que tendrá lugar este fin de semana. Durante esos tres días los camposantos municipales se abrirán de forma ininterrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Además, para facilitar el desplazamiento en transporte público durante estos tres días se refuerza el servicio con dos nuevas líneas especiales que pasarán por San Francisco y terminarán su recorrido en Santa Mariña. Gracias.